a la Fiscalía General de la República para que ejecute la orden de aprehensión girada contra la presentadora de televisión Laura Bozzo y sea internada en el penal de Santiago, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales, rechazó otorgar una suspensión definitiva a la conductora, con la cual buscaba frenar por tiempo indefinido su captura y la decisión del juez que le ordenó internarse. Ayer, Ortiz Marmolejo publicó un acuerdo donde informó que Laura Bozzo no se presentó al juzgado y no entregó su pasaporte. Hoy, en un nuevo acuerdo, el juzgador informó que resolvió negar la medida cautelar solicitada y la declaró sin materia. Así que, como están las cosas, no creo que tenga otra alternativa, pero tenemos aquí, Maguicha, alguien invitado, muy interesante, que puede aclarar lo que tú no nos has contado. Está aquí, por supuesto. ¿Quién? Ya nos lo dijo aquí en El Chismorreo. ¿Quién la puso? ¿Quién la acusó ante el SAT? Fue Alfredo Adame. Y es por eso que ahora se encuentra aquí en El Chismorreo, Alfredo Adame. ¿Cómo ves esta nueva noticia, Alfredo? Bueno, pues, ¿a poco no soy mejor que Moni Vidente? No les dije que le iban a negar el amparo y no les dije que iba a ir a la cárcel y todo. Será lógico. Laura Bozzo trae ahorita cinco delitos, bueno, trae seis delitos. ¿Cuáles? De los cuales cinco son cárcel. No tienen media aritmética, no tienen fianza, no tienen amparo, no tienen absolutamente nada. Hay un sexto, que es la demanda que ya le quitaron, además, sorpresivamente, su examor, Cristian Suárez, donde quería que le pagaran la mitad del dinero que Laura Bozzo había ganado. Pero ahora, como yo no tengo atol en las venas y no tengo pólvora, pues ya hay una nueva investigación que está dando resultados terribles y que va a ser un tremendo bombazo. Bueno, ¿qué pasó? Lo que yo les dije, no le van a dar un amparo. No va a haber un guapo que se aviente a darle un amparo a una persona que trae cuatro... Primero, el pedito de evasión fiscal, que es de tres a doce años, no tiene fianza, no tiene por la cantidad de dos millones, que ya se le convirtió en ochenta, cien millones de pesos en nueve años, que no pagó, entre multas, recargos y actualizaciones. Una, la venta de un inmueble, que fue el que yo denuncié, la venta de un inmueble, por, este, embargado por el SAT o dado en garantía. Luego, la tentativa de homicidio contra Cristian Suárez, donde le dio una apuñalada en el pecho izquierdo y se corrió hacia el hombro. Y luego, este, bueno, hay otra que ya ni me acuerdo, bueno, la del lavado de dinero. Y luego estaba la del dinero, ¿no?, que era una demanda civil. Esa ya se la quitaron. Sus abogados, se hacen bolas entre ellos, Trimarco, el de Argentina, dice que nunca se quitó la denuncia penal del intento de homicidio. Y su abogado aquí en México, un tal Arnaez, dice que sí. Yo creo que es un ignorante porque no sabe que es un delito que se persigue de oficio. Y una vez que levantas la denuncia, no se puede. Pero ya olvídense de eso. Olvídense de eso. Trae una ficha de Interpol roja para 190 países. La hija está siendo investigada por el IRS en Estados Unidos, por el SAT aquí en México también. Cristian Suárez está siendo investigado por el SAT y por el IRS en Estados Unidos porque él era el que mandaba los depósitos del dinero. A mí ya me contactaron tres fundaciones a las cuales les prometía que les daba el dos por uno. O sea, tú le dabas un peso y ella te regresaba dos pesos en especie, en despensas y todo. ¿Se acuerdan del escandalazo aquel del helicóptero donde llegó ella? Sí. Y que todo el otro salió un cuate diciendo es una fanfarrona y una mentirosa y no entregó absolutamente nada ni nada bueno. A mí me hablaron de una fundación en Chiapas donde me dice la señora, mire, porque nos contactó Laura Bozzo y nos dijo que nos daba al dos por uno. El dinero que nosotros le diéramos nos lo regresaba al dos por uno en despensas. Le dimos 500 mil pesos, que ya después el que llevó la negociación fue Cristian Suárez. Le dimos 500 mil pesos y pasó un mes, pasaron dos meses y pasaron un año y nunca nos devolvió nada, no nos volvió a contestar. Y así me hablaron de Tlaxcala, de Puebla, de Chiapas y también sé de Tabasco, de Veracruz y de Yucatán. Oye, Alfredo, ¿cuál es la bomba? Andaba haciendo una gira para recaudar. Bueno, ¿cuál es la bomba? La bomba es que en 17 años Cristian Suárez, Laura Bozzo y un tipo que se llama Martín Mamani traían peruanos con visa de turista, los metían a México y los metían a trabajar al programa sin visa de trabajo. Y entonces les pagaban, por ejemplo, le decían a uno de productor asociado te vamos a pagar 90 mil pesos y a la hora de la hora le daban 15 mil o 20 mil pesos y los otros 70 o los otros 65 o los otros 80 se los clavaban ellos, el dinero. Y entonces cuando se quejaba el cuate, pues le decían, bueno, pues ¿qué quieres? Te denunciamos y estás sin visa de trabajo y te van a correr del país y todo ese rollo. Por eso tenían asignados en departamentos en la Portales, tenían asignados en departamentos en la Condesa a cuatro o cinco peruanos. Yo tengo la lista, que ahorita te la mando Maguicha, tengo una lista ya ahorita de 12 nombres, tengo otros siete y faltan siete más. Y entonces eso ya se convierte, espérame, eso ya se convierte en una red de trata de personas. Son 40 años de cárcel por la trata de personas. Si fuera tráfico de personas es nada más los metes al país con visa de turista y ahí los dejas y pues ya ellos hacen lo que quieran. Pero si los pones a trabajar y a ganar dinero, entonces ya es trata de personas. Pero una cosa, Alfredo, Alfredo, yo tengo una pregunta. Tú dices que puede ser catalogado como automático de personas. ¿Hay pruebas de esto? ¿Ya hay gente que está denunciando esto? Sí, hay pruebas de esto, claro. Porque tiene que hacer, no denunciar ante la televisión, sino denunciar ante las autoridades. No, no, claro. Fabián, ¿cuándo has visto que yo diga algo si no tengo los pelos de la burra en la mano? Yo ya tengo los nombres. Si quieres les doy el teléfono de un cuate que se apellida Gamarra, que está en Perú y que está dispuesto a hablar y que él fue el que les dijo yo no me presto a esto, me está robando dinero y él presta que les pagaban por fuera. Cristian Suárez no declaró impuestos. Él tenía tres trabajos y cobraba tres sueldos. Uno era asistente de producción, otro era productor asociado y otro era jefe de piso y no declaró impuestos. ¿Me entiendes? Y además, bueno, hicieron tropelía y media. Y esa es una red de trata de personas. Porque tú no puedes traer personas, darles una visa de trabajo, meterlos y ponerlos a trabajar. Y fue tanto en TV Azteca que en Televisa. Y engañaron a TV Azteca, engañaron a Televisa y engañaron a Alexis Núñez, por ejemplo, que era el productor ejecutivo de Laura en América. Pero pues él tenía otros cinco programas que hacía ser responsables. Y Laura Bosso era la que manejaba el presupuesto. Y ahora, últimamente, con Magda Rodríguez en el programa, en el programa este de Laura sin censura, estaban haciendo lo mismo. ¿Me entiendes? Y estaban lavando dinero y estaban robando dinero y estaban tratando personas. Te quiero preguntar algo. Y decíamos que en la nota le negaron parte de toda esta situación de la garantía que había depositado, que pretendían los abogados depositar a favor de Laura, pero que no entregó el pasaporte. ¿Ya está fuera de México? ¿A ti te ha llegado información? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo le estoy siguiendo la pista como sabueso de cerquita. Te voy a decir una cosa. Ella no se presentó por la sencilla razón de que ha cambiado en los últimos siete días, ha cambiado cuatro veces de abogado. ¿Sí sabían eso? De abogados. ¿Sabían eso o no? No. Bueno, ha cambiado cuatro veces de abogados porque todos le han dicho, reina, no te vas a salvar, te vas a ir a la cárcel. Y entonces ella, como se cree la todopoderosa y es una crellina arrogante y soberbia, los corre. Y entonces viene otro abogado y otra vez lo. ¿Por qué no se presentó? Ella tenía que presentarse y entregar su pasaporte, uno, y dos, tenía que entregar una garantía de 300 mil pesos. No tiene los 300 mil pesos porque el departamento de Acapulco lo quiso dar en garantía y no se lo aceptaron y que fueron a sacar los muebles y no sé qué. Y no tenía los 300 mil pesos y el pasaporte. ¿Qué sabía ella? Te voy a decir, pues esto era obviamente una trampa. Le dijeron al juez, el primer juez no le admitió el recurso del amparo y no se lo concedió. Dijo que tenía un enfisema pulmonar cuando andaba concursando en un programa de NOI, en un concurso de baile y andaba. Pero espérame, dale un segundo. Alfredo, una pregunta. Y segundo, entonces espérame. Perdón. Ella sabía bien que en el momento en que se presentara en el juzgado, la iban a detener. Ayer que se iba a presentar por segunda vez le ordenaron que se presentara, estaban ya las autoridades, la policía fiscal, la procuraduría fiscal, ahí listos y la policía de investigación listos para prenderla. Así llegara a entregar su pasaporte y a lo que fuera porque no le iban a dar el amparo. Ok, ok. Alfredo, una pregunta. Te lo hago con todo respeto. ¿Por qué tanto interés tuyo de seguir adelante en este juicio declarando? Te voy a decir por qué. Espérame. Diciendo que la estás buscando como un sabueso. ¿Cuál es tu interés personal? Te voy a decir cuál es mi interés. Me ofendió, me insultó, me faltó al respeto, me emboscó, me atacó sin yo haberle hecho absolutamente nada. Acuérdate que en el programa donde le miento a la madre me llevó para emboscarme y para tenderme una trampa y para exhibirme como si fuera un misógino y fuera un violento y fuera un esto y lo otro. Y de repente me dijo, ¿y qué me vas a hacer? Y le dije, te voy a correr del país. Pues no puedes porque ya soy mexicana, traigan el pasaporte. Y agarré y le dije, entonces te voy a meter a Santa Marta, Catitla. ¿Por qué? Porque un día dijo que los actores que nos lanzábamos a la política, que eran en ese momento Sergio Mayer, yo, el compañero de Víctor Trujillo, este... Ausencia Cruz. El que salía con él al principio. Ausencia Cruz. ¿Perdón? Ausencia Cruz. Ausencia Cruz. Éramos nueve los que nos lanzamos a la política, dijo que le dábamos asco. Y yo le contesté que a mí más asco me daba una expresidiaria, narcotraficante, lavadineros y todo el rollo. Y además les quiero decir una cosa, Laura Bozzo nunca salió absuelta en el Perú. Yo contraté un abogado, me costó 10 mil dólares, siete meses del abogado, de estar buscando los papeles y todo el rollo, pues para rascarle cuando me ofendió y cuando me insultó. ¿Alfredo Adamé? 10 mil dólares a un abogado en el Perú para que consiguiera los papeles. Laura Bozzo, en un tráfico de influencia, en un soborno, hubo una laguna judicial donde le dieron tres, cuatro días que se calmó la cosa y en ese momento aprovechó para pelarse del Perú. Y luego las personas, la ley en Perú ya no le quiso seguir para no quedar en ridículo. Al día de hoy, Laura Bozzo no quedó absuelta en Perú. ¿Por qué no se ha parado en Perú desde hace 17 años? Nunca regresó al Perú. Estados Unidos no lo puede pisar porque la meten 40 años al bote por lavado de dinero por narcotráfico. ¿Dónde está Laura Bozzo? Ah, bueno. A mí me habló un productor que también andaba metido en este asunto, pero él sí regularizó sus papeles, el que está en el programa de Perú en Fuego y Amor, y me preguntó, y bueno, a mí el jueves de la semana antepasada un paparazzi de una agencia muy prestigiada de paparazzis me habló y me dijo, mira, Adame, yo no quiero ni que me des dinero, ni yo darte dinero, ni nada. Lo único que quiero decirte es dónde está Laura Bozzo para que le eches a las autoridades y la aprendan. Y lo único que quiero es las fotografías, porque yo esas fotografías de la aprehensión de Laura Bozzo las vendo en cientos de miles de pesos. Y entonces me dijo, está en casa de una conductora de televisión, de ex Badabum, de bla, 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 y me dio el nombre. Y luego cuatro, a la ley de Adame, el programa de, bueno, la página de YouTube, de YouTube y de Facebook y de todo eso, entraron cuatro donde nos dijeron, Laura Bozzo la vimos ayer en casa de esta persona con un abogado, con un hombre de traje, y estaban entrando cuatro más. Otra que nos habló y nos dijo, le compraron un boleto para salir en un crucero vía marítima el próximo domingo y va a salir a las dos de la mañana, no sé si a Acapulco, a Veracruz, y se va a ir en un crucero. Obviamente era una tontería porque le iban a estar investigando. Yo al de Perú nunca le dije el nombre de la tal persona, que era Lisbeth Rodríguez, nunca lo dije. Y luego esta contestó que yo que tenía el pene chico y que era un misógino y que le pegaba a las mujeres y que no se quedaba, sí, así es, ese es su nivel y su mira de alturas, su altura de miras. Pero al final de cuentas, ahorita, a mí me han llegado que está en, bueno, ¿sabes dónde me dijeron la última que estaba? ¿Dónde? En un abogado en el Museo de las Momias de Guanajuato. Y ya fuimos a investigar y no, era una momia que se parecía mucho. No, no, no. Hablamos serio, Adame, es una mujer, habblemos serio. Bajo las piedras. No, 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 no es una mujer. Si fuera una mujer o una dama, yo no estaría ahorita tras ella ni peleándome con ella. Si fuera una feminista, tampoco. Es una hembrista y es una machorra peleonera y es una cretina arrogante y soberbia que se la creyó que como venía de Perú, de ser la amante del hombre más poderoso que era Bladimiro Montesinos y que la dejaban hacer lo que quería y meterse en todas las delincuencias que andaba metida, pues creyó que aquí en México iba a ser lo mismo. Y no. Ahora ofreces otra vez recompensa a Alfredo Adame. Por mis venas, por mis venas, por mis venas no corre a tole, corre pólvora. Se metió conmigo, me faltó el respeto, me ofendió y me insultó y ya conocen la ley de Adame. ¿Qué me preguntaban, Guchas? Entonces, otra vez recompensa, sigues con esto de las recompensas y te dicen dónde está. No, no, pues no, porque me empieza a cotorrear todo mundo. Te digo que me dicen que estaba en el Museo de las Momias de Guanajuato, que estaba en la Colonia Narvarte, que estaba en Sonora, que estaba en el... Toma una factura para cotorrear. Y ya ese es trabajo de las autoridades. Ahorita ya no hay forma. O sea, se puede estar 10 años bajo las piernas, pero en 10 años la van a meter. Ahora, si ya la... Ok, Alfredo. Si la logran capturar, ¿cuál va a ser tu recompensa? ¿Te vas a sentir... ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas tú? Ninguna. La mía, ninguna. La mía se llama Lex Talionis. Ojo por ojo. Nada más. Si yo no te hice nada, ¿por qué me vas a ofender? ¿Por qué me vas a insultar? ¿Por qué me vas a faltar al respeto? Acuérdate cuando hice el programa Clementela Madre, lo pasaron al otro día. Y luego al otro día llevaron a la pitera esta, a la psicóloga esta Estelita, que es una pitera igual que ella, a Carlos Trejo, a decir que yo soy misógino, que soy un asesino, que soy un esto y lo otro. Al otro día llevaron a la pitera esta de la psicóloga Estelita y a otros tres psiquiatras para decir que yo soy un loco, violento, agresivo. Cinco días se pasó la productora pitera Magda Rodríguez y esta Laura Boto burlándose y todo. ¿Y sabes qué dijo burlándose de mí? Ah, pues además tiene el pito chico. ¡Ay! Bueno, yo tengo dignidad, hermano. Yo tengo dignidad. No te espantes. En España los programas hablan así y por eso tienen tanto éxito. Porque no se hablan con dobles morales ni nada. Dame, no me espantes. Aquí sin filtros, hermano. Aquí sin filtros y las cosas como son. Y no se espanten. Entonces, red de personas. Ya tiene que cambiar la televisión mexicana. Ya tiene que cambiar la televisión mexicana. Alfredo, red de personas es lo que estás anunciando. ¿Y sabes qué soy? Un patriota, un buen mexicano. Acuérdense que yo le filtré los cinco audios donde ella dice ya me quiero largar de este pu país de mierda y los mexicanos son unos indios y los mexicanos son unos penes y por eso me quiero largar de este pu país de mierda porque los mexicanos me caen en la punta de bla, 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 bla. Yo le filtré cinco videos y chisme no like le filtré otros dos. A mí me los mandaron la gente del buzón de quejas de una dependencia. Alfredo, gracias siempre por atender nuestro llamado. Gracias por... ¡Oh, ya me van a cortar! ¡Es que me vas 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 a cortar! ¡Regrésale los topes ya, mavicha! ¡Ahorita te mando la información! Oye, tienes dos minutos para concluir esto. O sea, tú quieres definitivamente cárcel para Laura Bosa. Sí, yo definitivamente lo que quiero es que se haga justicia con una mala y malvada persona, nefasta, sin escrúpulos, que vino a hacerle daño a México, a los mexicanos y sobre todo a las familias de escasos recursos, a la gente pobre que los utilizó. Y aparte de esto de la trata de personas, hay otro asunto también de acoso sexual de sus colaboradores, de videos que yo los tengo ya en mi poder, de videos donde uno de sus colaboradores que hacía los castings acosaba y obligaba a panelistas a acostarse con él y muy idiota se grababa y todo ese rollo. Era una red de delincuencia impresionante. Cristian Suárez, Laura Boso y Martín Mamani. ¿O sea, tú estás dispuesto a ir a declarar ante las autoridades si te citan? ¡Claro, claro que sí! ¡Claro que sí! Pero no necesito hacerlo, simplemente ya mi abogado para esto de la red de trata, mira, para esto de la red de trata, ya mi abogado contactó a la Dirección General de Asuntos Migratorios de la Secretaría de Gobernación para darle parte y denunciar, así como denuncié lo de la venta de la casa, para denunciar cuántos peruanos metió con visa de turista y los puso a trabajar, a ganar dinero que no declararon impuestos y que ella misma los puso a trabajar para sacarles dinero. Pues otra acusación muy fuerte, Alfreda, dame, ahí está, ojalá, otra acusación muy fuerte lo de esto de trata de personas. Yo no lo hago sin pelos de la burra en la mano. Bueno, hace 20 minutos recibí una llamada de Perú de un cuate diciéndome, Alfredo, yo estuve allá y yo sí fui con un abogado en Polanco y yo sí me regularicé y me regresé porque a mí me prometieron un sueldo y a la hora de la hora me daban el 20%. Simplemente corroborándome lo que ya sé. ¿Y quién me pasa toda esta información? Una gente que estaba hasta dentro de la oficina de Laura Bozzo. Alfreda, dame, gracias. Le armaron una manifestación en frente, los extras que hacían los casos, en frente de Televisa porque no les pagó, se clavaron el dinero. Y engañó a Televisa, engañó a TV Azteca y engañó a todo el mundo. Pues a ver, ¿hasta dónde llega todo este caso, Alfredo? Y ya estaremos en contacto contigo cuando ya la aprendan. A ver, a ver si estás ahí presente. Y el próximo, el próximo, el próximo es Fabián Lavalle, lo voy a denunciar por su red de vividores en la zona rosa. Ay, ya, qué horror, qué cosas dices, Alfredo. De verdad que mejor vete al diablo. Tú eres el próximo, mi paté. No, mejor, yo mi respeto es para ti, ¿sí me entiendes? Yo sí te quiero. Gracias, querido amigo. Pues yo no te quiero. Te mando tu botella. Yo sí te quiero a ti mucho. Adiós, Maguicha, precioso. Adiós, Maguicha, precioso. Adiós, 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 Adiós. Qué peligroso, qué peligroso.